El exastro del fútbol brasileño, Ronaldo, consideró que el sistema de organización del fútbol mundial es débil frente a la corrupción y que debe cambiar este tipo de situaciones. En el marco del mercado mundial de televisión de Cannes, en Francia, el campeón del mundo y exjugador del Real Madrid, comentó respecto a los recientes escándalos de dirigentes de la FIFA y de la UEFA, que probablemente todavía no se sabe todo y se descubrirán más corruptelas. Yo creo que encontrarán muchísimas cosas todavía, pero lo que sí tenemos que empezar una discusión de cómo los sistemas tienen que ser anticorrupción, porque esto ya viene de una larga historia de la humanidad, de la corrupción y lo que tenemos que cambiar y pensar, discutir sobre eso, es que los sistemas son muy débiles. Ronaldo consideró que la selección mexicana de fútbol ha mejorado mucho en los últimos años y cuenta sobre todo con jóvenes talentos. Estoy seguro que es un equipo, uno de los favoritos en México, muchos años que viene mejorando su fútbol y sobre todo los jóvenes. Ya en 2012, en Londres, ya ganó a Brasil y ganó bien. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!